Espero que traigas cambio, porque aquí no entregamos factura. ¿Cómo? Ah, sí, 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 es todo legal, claro, era un chiste. Hoy presentamos... Brenda se enamora de Gastón. Brenda Barton, ¿quién es Gastón? Termina el bloque y me entregás a Gastón. O sea, no sé quién es, pero lo quiero. Eh, si vamos a destruir una familia, queremos saber quién es Gastón. Eh, no, 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 yo también quiero saber. O sea, venga Gastón. Venga Gastón. Venga Gastón, sí. Con papas. Sí, cheddar. No, mentira. ¿Te gusta el cheddar en las papas? Depende con qué esté acompañando las papas. Para mí es tipo... Depende, o sea, y depende mucho el cheddar. No hay buen cheddar para las papas. Había un bar que cerró hace qué, se llamaba Espacio Dada. Sí, porque cerró hace un par de años. Espacio Dada, reconozco. Lo queremos, sí, tenía migitorios en el... No, era un desastre. Era un desastre. Hermoso. Bueno, Espacio Dada, te vendía papas con cheddar y venía la bandeja de papas por un lado, vasito, cosita, cazuela de cheddar por el otro y era como vos agarrabas. Esa es la clave. Y eso estaba bárbaro. No me gusta que le tires a mis papitas y que yo después tenga que elegir la papita con el cheddar pre... O no. O no, es como, acá le puedo poner la cantidad de cheddar que yo quiera. Exactamente, y la cantidad de cheddar por proporción de papa era como genial, guaranga. Mucho cheddar, siempre sobraba. Qué interesante sería hacer una película de terror, tal vez para Elena Roja, que tiene un montón de recursos y que ahora se va a meter en la producción de gaming, por ende también va a ser, ¿no sabías? No. Sí, Netflix saca su sistema de gameplay, de gaming, vas a poder alquilar videojuegos medio como lo era el viejo blockbuster y va a tener videojuegos alquilar en realidad. Vos pagás la suscripción, entonces accedes a esos juegos y podés jugar, como lo hicieron con Thunderstack o como se llama. Bueno, ¿qué pasa si en esta peli de terror tenés cuatro modos para elegir? Normal, bastante sangriento, gore extremo, apto a todo público. Entonces, haces la misma película y bueno... Cuatro veces. Claro, y tal vez en una cuando lo explota, hay una que modificás, modificás solo los FX, pero en la versión ATP le salen tipo pañuelitos, corazones, mariposas. O tipo como Dragon Ball censurado, que no sale nada. Que no sale nada, es como... Puñal y... Pero, ¿qué es aire? Tiene arena, Goku tenía arena adentro, odio, ¿no? ¡Goku era un globo! Sí, no. Interesante. ¿Viste? Podemos proponerse la Elena Roja después. Sí, y que nos den platita. Y que nos den platita. ¡Yay! Tiene platita. ¿Cómo le va, señorita Brenda? Bien, terminó octubre, así que hoy no vamos a hablar de una peli de terror. ¡Oh! No, 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 pero no sabés esta joyita que te traigo. ¡Oh! Lo primero que vamos a hablar hoy se llama... ¿Se llama así? Sí. Se llama American Sausage Stand-off. O en castellano, duelo de salchicha americana. Que si ya no los compré con el nombre, chicos, no sé qué. No, 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 este es mi tipo de película. Ya lo sé. No, 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 no te das idea. Voy a ver. La peli básicamente trata de un personaje que se llama Tony, que lo hace Anthony Starr, el chabón el que hace de Homelander en The Boys. El rubio. Lo queremos, lo queremos. ¿Sí? Sí. Gran actor. En esta película la rompen. Lo dié como Homelander y eso habla muy bien de su... Habla muy bien del actor. Sí, sí, sí. Es como cuando digamos a Joffrey, viste, que era como... Claro. Maten a este pendejo y la gente se enojó con el actor y es tipo, no, no, paren, paren, paren. El actor de Joffrey dejó de actuar por la repercusión de... No lo puedo creer. Me parece lo peor del mundo. Es como... Y si era un nene, por favor. Era un nene y que actuaba re bien. Era tan odioso porque era tan buen actor. Tal cual. Seguro era un pan de Dios el pibe. A mí el personaje de Homelander de The Boys es más lo que me da penita que lo que me da odio. Odio a una persona poderosa sometiéndote a otras personas a su poder. Sí, pero a mí me parece tipo... Soy petiso, lo odio. Me parece un pobre tipo. Entendé, Homelander. Es como patético, ¿no? Sí. Alto genocida igual. Sí, da re contra alto genocida. Entonces es como, lo siento, habrás como Hitler tuvo una vida re jodida. Perdón, me imagino. Estamos spoileando a pleno. No importa. En realidad no tanto. No, en el capítulo uno ya te enterás que te echaron esta red sacado. Sí, está re rojo. Punto. Bueno. Esa es la serie, de hecho. Esta peli no hace de malo y lo querés. Ok. Ahí lo tenemos. Ay, mirá, hasta parece que está hecho mierda. Lo tiene un montón. Y hasta parece otra persona. Mal. Bueno. ¿Es Yankee él? ¿O inglés? Creo que es Yankee. Ok. Ok, ok, ok. Énfasis en creo. Creo. Banco. Bueno, nuestro personaje de Antonistar acaba de salir de la cárcel, vuelve a su pueblito, que es un pueblo fantasma. O sea, literal, no hay nadie. Excepto dos chabones que se encargan de sacar gente que no es blanca del pueblo. Literalmente buscan cualquier otra persona, digamos, que no entre dentro de su categoría y los fuerzan a salir del pueblo. De un pueblo fantasma. Y a la vez, claro, y a la vez se quejan de que el pueblo se está muriendo porque no en queda nadie. O sea, lógica, chicos, por favor. Bueno. Este Antonistar conoce a otro chabón que se llama Edward, que Edward es el rubio de Trainspotting, el que tiene la carita blanquilada. Uf, fachero. No, no, vos estás pensando en Ewa MacGregor. No, 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 el otro. El otro, el que dice que deja al héroe, el que tiene el bebé. No, el pelado. Váyame pasando las fotos hasta que diga ese. Lo amo, lo amo. Este, no, es un actorazo. Actorazo. Actorazo, muy gracioso, muy dramático también. Tiene un rango actoral de la puta madre este chabón, lo amo. Sí, que hace de alemán. Y sí, porque él es irlandés o inglés o... Sí, que hace de un alemán que está ahí viviendo en el pueblito con el sueño de tener un local de salchichas. Los dos, que acabo de decir antes que, digamos, xenofóbicos. Sí, no, no, y aparte, estoy hablando de los primeros diez minutos de la peli. Los dos xenofóbicos de mierda, no lo joden a este porque es alemán, pero es ario, hasta que empieza a querer poner el local de salchichas y de golpe se mete con la americanidad. Porque la idea de salchichas alemanas... No, hot dog. No, hamburgers. Hamburgers. O sea, ¿cómo vas a traer comida alemana a nuestro pueblo limpio? Estás loco. Claro. Y ahí básicamente arranca la película. La peli es rara, por decir poco. ¿Me estás cargando? Es la trama más... Es la trama más compleja. Parece tipo, no sé, una obra de teatro de Yehove, ¿entendés? Es tipo, un alemán, tipo, ¿what? O un chiste viejo. Un alemán, un ex convicto y dos nacionalistas están en un pueblo fantasma. Exactamente. Se ve bien, ¿eh? Aparte, en el medio hay cosas como un gallo que encuentra inmigrantes, ¿entendés? Sí, cosas como... Jeven Zoretes, literal, Jeven Zoretes. Nice. Pienes a pasar cosas. La peli maneja un humor muy cínico, ¿sí? Es muy oscuro, ¿sí? Son unas personas que por ahí... Susceptibles. Llenchibles. Tal vez no es para ustedes. Tal vez no es para ustedes. Si chistes racistas te pegan mal, digo, ya la premisa es re racista, así que... Claro. Che, no me gustan los chistes racistas. Estos dos pibes no dejan entrar a nadie que no se hablan cual. Al pueblo. Los persiguen del pueblo, agarran a un chinito. De hecho, los primeros diez minutos de la peli, agarran a un señor chino, lo atan desnudo a una silla y lo pelan, lo rapan. Y al final de esa escena lo ves el chino llorando, yéndose pedaleando desnudo en bicicleta. ¡No! Pasan cosas como esa. En el medio también entra un cura que es tipo típico cura, digamos, de iglesia televisada que todo el tiempo está diciendo, para dar primero tenés que recibir. ¿Vende? Ese tipo de... O sea, los personajes son rarísimos. Ninguno... No te puedo decir que tal se roba la película, porque el nivel actoral es parejísimo. Son buenos actores. Son todos muy buenos actores. La peli, si la buscan en Google, dice que es del 2019. ¿De quién es? La realidad es que es del 2021, de un señor que se llama Ulrich, y ya te digo el apellido, Ulrich Thompson, que es actor. Que si buscas la cara decís, de algún lado te tengo. Que la rompe, el guión también es del señor Thompson. Ya hizo otras... Ah, mira este chabón. Sí, viste, te dije, si lo ves, de algún lado lo tenés. Sí, hizo un par de pelis y actúa, por ejemplo, en La Celebración, que es una película bastante conocida de los 90 del Dogma. Ahí va. Bueno, humor de la peli. La peli primero dura una hora cuarenta, y es... ¿Viste de la granca cuando se dice que es como una montaña rusa, que primero tenés como toda la parte tranquila y después como que revienta? Esto es una montaña rusa, incluida la fila que hacés primero antes de subirte a la montaña rusa. Ah, ok. Arranca a su tiempo. Arranca los primeros 40 minutos de la peli. ¿Qué? Dura una hora cuarenta, la última hora es fiesta. Pero me hacés pasar por 40 minutos de una patada en los huevos, no sé. No, no es una patada en los huevos, es... Setup, un setup muy lento. Claro, es un poco como lento y estás como un tiempo intentando como sacarle la ficha a qué carajo es lo que está pasando. Ok. Pero tiene mucho de meterte en papel con los personajes, o sea, de que los llegues a conocer para que después estés... No te jodo, la mitad de la película estuve agarrándome la cara como... ¡No! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Ok. Por favor. No, no, aparte tiene... Es como, el humor es medio como que sutil, viste, como que está como tranquilo, hasta que de golpe te pega una patada en la nuca y decís tipo, ¿qué? Y sigue tranquilo. ¿Se vuelve graciosa o es dramática en esos momentos? Se vuelve... Desde el principio es graciosa, pasa que al principio las risas son como... Ajá, ah, ok. Y después empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. El final es espectacular. Repito la parte de humor muy negro, hay cosas muy turbias en la peli. ¿Hay una cosa turbia que puedas spoilear sin caernos la experiencia? No, 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 no. Porque, o sea, obviamente, la parte más graciosa y la parte más turbia son los últimos 15 minutos de la peli. Claro. Que si hablo de eso es como medio muy terrible. Pero, a ver, pasan cosas que esto sí lo puedo spoilear, de hecho está en el tráiler, como al personaje de Anthony Star lo secuestran, de hecho es la escena que estamos viendo en este momento en pantalla, y él le dice cosas a los otros como, che, ustedes dos, no es que, por ejemplo, lo aman a Jesús, Jesús era árabe. Y los otros dos, tipo, se van, vuelven y le dicen cosas como, te odio por haberme hecho dudar de la raza de mi Dios, porque están convencidos de que Jesús es blanco porque lo googlean. ¿Entendés? Y el otro tipo, no, Jesús era árabe y era amigo de prostitutas y era un chabón repiola, no. O sea, cosas así. Entiendo, entiendo. Mucho de ese tipo de humor, y sostengo, y después hay chistes como muy, como... Racistas, muy... No, o cosas raras, pasa que no lo quiero contar porque está buenísimo. Delgada que de pam pam. No, de cosas de, como comentario medio raro y de golpe es tipo... Peor review que escuché en mi vida. Ay, sí, pero mírala. Tiene cosas de pam pam, no, no, tiene cosas más de... No, ¿y qué tal si te... Bueno, a ver, te spoileo un chiste que a mí me encantó. Chiquito. Chiquito, en un momento creman a una mascota y están dos de los personajes llorando por la mascota, aparece un tercero y dice, che, huele bien. ¿Entendés? ¿Cómo qué? Entiendo, entiendo. Ese tipo de humor a mí me hace muy feliz. A mí me encanta. A mí me hace muy feliz. O sea... Un buen comentario clavado en una situación que no corresponde... Muy desubicado. ...es muy gracioso. No son todos los chistes, digamos, racistas, por eso digo... De hecho, uno lo hace en Navidad en la cena familiar, ¿sabes que no tendrías que hablar de derechos humanos frente a tu tío Facho y es como... Claro, y después de llamar la cena hoja. ¿Vieron qué bueno que hay aborto legal en Argentina, tío? No, ya directamente. Claro, no. Tiene mucho ese humor que es como... Banco. Mucho sostengo. Toda la idea es... Nuestro personaje, Eduardo el Alemán, quiere poner un restaurante de salchichas. Toda la mística que hay alrededor de las salchichas, tratan las salchichas como si fuera una religión. Amo. Sí. Al punto de que empieza... ¿Ven comerías su salchicha? Sí. Sí. La salchicha es fálica en la peli, ¿sí? Y ahí parece medio un pito. Sí. Todo el tiempo parece medio un pito. Tiene como el gland incluso, ¿viste? Sí, hay como una puntita. Hay como un modelado ahí en la puntita. Sí, sí, sí. No, toda la peli tiene algo como extraño. Ok. Que estás como todo el tiempo como medio como incómodo hasta que te hace reír, hasta que no. La fotografía es espectacular. ¿Cómo llegaste a esta peli vos? No sé, son esas cosas que... No sabes, ok, ok. Viste, YouTube para mí es un agujero muy negro de trailers. Sí, es un espiral. Sí, sí, es un espiral de trailers increíbles. Trailer, 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 trailer y empiezo a encontrar cosas que normalmente no serían muy recomendadas, digamos, por el algoritmo. Por el algoritmo de por sí. Muy graciosa, sostengo, hora 40. No es una peli para ver con alguien que diga, ah, che, es una mierda y se rinda. No, ok, es una peli para poner un poco de bueno. Hay que decir, hay que ponerle buena voluntad, atravesar, digamos, el principio, no agarrar el celular y después les prometo que vale la pena. O sea, recontra vale la pena. Al morir o la matiné me pasó lo mismo. Al morir, ¿la viste? Sí, la vi. Tiene algo como medio... El comienzo es muy lento, tipo, hasta que todos los personajes están en la sala. Sí, es como... Es lenta la peli. Sí, mucha intro. Pero una vez hecho el setup, es un festín de muertes. Yo no pensé que iba a haber tantas muertes. Y hubo un par de muertes que me pegaron mal. No pensé que me iba a pegar, que tipo, no, ¿cómo vas a matar este? No, no, él tiene que sobrevivir. Y es como, ok. Y no, y no entendí nada tampoco. Y eso me gustó. Es tipo, che, pero ¿quién es este chabón? No importa, pero es el loco del hacha. Claro. Vale, verga. No hay por qué. No te explica nada la peli. Es tipo, cae este chabón y los va a matar a todos. Ok, ¿quién será el chabón? No sé. Una es el asesino. Asesino come ojos, punto. Ok, pero ¿y por qué lo hace? Porque hay ojos por comer. Hay una cantidad interesante de ojos en esta sala. Es decir, muy buena. Esta peli tiene algo por el estilo, en el sentido de, no le pidas que te explique lo que está pasando. No te lo voy a explicar. Amo eso. Tomalo como es. Porque también digo, hay cierto tipo de pelis donde explicar sería un pecado. Es como, ¿qué te tengo que explicar? No te voy a explicar el lore de este pueblito donde están estos dos chabones que no quieren que otra persona sea blanca viva. No te voy a explicar el alemán y su obsesión con la... Pasa esto. Claro, no te voy a explicar por qué el gallo puede encontrar inmigrantes. Que de hecho, grandes, grandes películas usan esa premisa. Muchas cosas de las películas de Tarantino, por ejemplo, no se explican porque Tarantino quiere que prestes atención a lo que pasa en pantalla y ya. Al hoy. Al hoy, ¿entendés? Este grupo de asesinos está entrando a este lugar. No importa a quién lo llamo, no importa realmente qué hay en el maletino, por qué lo tiene este chabón en este departamento monoambiente, el maletín. Importa lo que va a pasar ahí. Igual a Tarantino le gusta hacer como medio la mística de, uh, ¿qué será esto? Sí, obvio, 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 obvio. Esto es tipo, ¿eh? No importa. Ni se calienta en generarte mística. Es que no importa porque te estoy queriendo mostrar otra cosa. Tal cual. Nada, muy, muy divertida. Ojo si la van a buscar en rincones de internet porque... La cantidad de películas gays porno eróticas. No, porque tiene dos nombres. Se llama. American Sages Standoff es mi video porno gay favorito directamente, ¿entendés? Pero a mí me pasó que si vos buscás American Sages Standoff, te aparece el otro nombre que se llama Gutenby, que es el nombre de la ciudad. Amo. Entonces vos vas a hacer, buscás una cosa y te aparece Gutenby y decís, che. Amo el lobo. Me tatuarí el lobo. Uy, a la salchicha. Sí, 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 en la salchicha. Vos decís, ok, no, yo estoy buscando esto y me aparece esta otra cosa. Son lo mismo. Sí. En el nombre de... Figura así. Entiendo. No temer si de repente ves Gutenby. No temer si ven Gutenby. Es el otro nombre de la peli. Sí, están los dos. Nada de plataformas oficiales. Ninguna plataforma oficial, ni siquiera las que son medio raris, que a veces está tipo, a veces en Google Movies, esas cosas suelen estar. No, nada, ninguna. Le hace falta a las plataformas oficiales un poco de delirio, ¿no? Sí. Le hace falta bancar un poco más el indie. El indie, el indie, pero además el indie de este estilo, el indie de tipo hacer algo jugado, hacer algo raro. También siento que le falta Clase B. Sí, recontra. Que es como tiene lo top del terror de los 80, la N roja, pero lo no top no lo tiene ni a palos, ¿viste? Y no lo encontrás en ningún lado. Hay cosas que son muy difíciles. Y ese es el problema, de que hay un montón de películas de culto, de Clase B, no necesariamente Gore, pero digo, de peli, indie, Clase B, que no se consiguen tan fácil. No, que al menos que hayan tenido mucha trayectoria, vayan, digamos, se hayan convertido como de culto a los 90, 2000, no están por ningún lado. Mal. Que es un bajón. Bueno, Clase B, está por internet, recomendación, si la van a ver, véanla con alguien, porque yo estuve en la mitad de la peli queriendo agarrarle el brazo a alguien y estrujé mucho a mi gato. Te da esa sensación de incomodidad, ¿no? No, de, ah, no puedo creer lo que está pasando. Es como una cuestión de necesitar como compartir la experiencia. Y mírenla temprano, porque, o sea, temprano me refiero a, si van a arrancar, no esperen a que termine la noche para arrancar la peli, más bien cuando arranca la noche arranquen la peli, porque te da mucho para hablar. ¿Vieron que hay como una sensación de que la peli empieza cuando salís de la sala de cine? Sí, porque ahí la charlas y pones en un claro. Esta peli, recontra, se presta para eso, se queda como fermentando. Ayer no me podía dormir. No me podía dormir de lo que me quedé pensando en la película. ¿La viste ayer? Sí. Amo. Ya la tenía ahí, pero dije, che, bueno, voy a, tengo, tenía otra guardada plan B, digo, si no me gusta, no la recomiendo y traigo, vengo con esta otra. Imaginad una garcha terminada a la hora de la mañana, ¿qué hago para mañana? Dios. No, no, ya tenía ahí la otra, pero la otra es medio muy dark, entonces dije, bueno, voy a ver si está un poquito más arriba y lo es, lo vale. Gente, sostengo, arranca lento, ténganle paciencia, les juro que promete, o sea, que así como decís, después recontra vale la pena. Humor muy negro, muy ácido, no tiene chistes gag, no espera una película de Adam Sandler, no va por ahí. Amo, amo. Si vieron una que recomendé hace mucho tiempo, que se llama Thunder Road, que es una de mis pelis favoritas, va por ahí el humor. Y si la ven, escríbanme porque necesito poder hablar con alguien de esta película. Y le escriben a arroba, beion, bajo, gesel, con dos S. Muchas gracias. Pensando un poco y produciendo al aire, ya en noviembre, ya se acerca el fin de año. ¿Algún día me gustaría que me des las no recomendaciones del año? De todas las buenas pelis de terror que vi, estas no valen ni la pena que las vean. Todas las que vi y dije, no, la traigo a la columna. Claro, ¿entendés? Esas que viste y dijiste tiempo, che, no, no da, che, esta no da, che, esta no da. ¿Viste cómo peli? Es más, ya te digo cuál es el número uno, porque ya lo sé. Eat Brain Dead. Eat Brain Dead. Sí. Tipo Eat Brain Love. Sí. Eat Brain Dead. Amo, porque también pasa eso. Si no sos un experto, yo me imagino que vos por el tráiler ya sabés si te va a gustar o no. Yo todavía no soy tan experto en pelis clase B. Entonces, ves un tráiler cualquier y tal vez me fumo dos horas de una pelis maris por eso. Entonces, ¿te parece lo hacemos en estos días? Sí. Panko, panko, panko. Nuestra experta en todo lo sangriento, la señorita Brenda Barton. ¡Gracias! ¡Gracias!